Hasta Cochabamba con la información donde la defensa de José María Leyes pide que el exalcalde sea trasladado a un hospital. La defensa del alcalde solicitó la autorización del juzgado para que el burgomaestre se interne en una clínica para realizarse una cirugía laparoscópica. La defensa presentó la orden médica que especifica que José María Leyes debe realizarse la operación por problemas de vesícula. Estamos muy preocupados hoy día con la salud del alcalde Leyes porque acaba de surgir un ataque a la vesícula. En realidad se llama, esto es un cólico biliar prolongado, necesita una cirugía de importancia y de urgencia. Obviamente nosotros sabemos que eso va a ir bastante bien. Es la obstrucción de las piedras biliares en el conducto de la vesícula que le está impidiendo tener, digamos, una adecuada digestión y además hasta movilidad en este momento. El abogado Humberto Trigo espera que la jueza acepte la solicitud y dé luz verde para la internación del alcalde mañana martes. La defensa reconoce que José María Leyes padece la enfermedad hace cuatro años y debido a los conflictos de los últimos días su salud se vio afectada. El derecho a la salud es indiolable, no se puede discriminar a nadie de una atención médica aunque esté con detención domiciliaria. Lo que hemos pedido a la señora juez es que los custodios lo acompañen a la clínica, esperen toda la situación de salud del alcalde y esperamos que todo vaya bien. Respecto a la solicitud de reposición de audiencia, piden que se realice este viernes una vez que sea dado de alta de la clínica. Nosotros hemos presentado un recurso de reposición el día viernes porque la postergación de la audiencia para la modificación de las medidas cautelares fue demasiado lejana. O sea, era hasta el 29 a horas 9 de la mañana. Consideramos que eso es mucho tiempo, por eso estamos pidiendo la reposición.